Gracias, Delicente. Ay, muchas gracias. A Delicente ha sido Scarly. Perdóname, te robé un pedacito de no cumplir. No, de los dos, ¿cómo se te ocurre? Así que aprovecha y enviar un deseo, vayan soplando la vela. La mitad las puede soplar, Manu. La otra mitad las puede soplar. Uno, dos, tres. Sopla las velas. ¡Bravo! ¡Loki! Ahora sí. Ay, hombre, qué felicidad. Quiero decirles que le rogué, le supliqué a Carlos de la mejor manera que no se fuera y me trató mal. Y mira, era esta sorpresa la que le tenían. Oigan, muchas, muchas, muchas gracias por este detalle. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Cumpleañeros! Que a uno le partan el bizcocho. Sí, bizcocho. ¡Bizcocho! Y a la otra la galleta. Y donde haya groserías decimos... ¡Callerajeta! ¿Qué pasó hoy, Diana Meday? Obviamente algo dedicado a Manu, que cumpleaños mañana, y a nuestro queridísimo Kyle, que está de cumpleaños y de onomástico, y que lo cayó. ¡Ay, sí! ¡Anomástico! Que cumplan muchos más años en una vida muy sana, sobre todo pa' Manuela que siga creciendo en... ¡Callerajeta! ¿Qué pasó, Carlos Quirado? Mira, contamos que se le han metido, se le metieron por tercera vez a la casa a Rihanna, en Hollywood. ¡Los ladrones! ¡Ay! ¿Dónde están los ladrones? Le encontraron los calzones, en mitad de ese reblujo, y creo que había unas tangas que tenían mucho... ¡Callerajeta! ¡Ah! Me traen a la jefe acá, yo... Yo no había... Es que está la jefe aquí. Uy, no. Se pone tenso, seguramente. Sí. Y yo respeto a mi jefe. Ajá. No seas mentiroso que no lo... ¿Qué pasó hoy, Manuela Cardona? Hoy estaba de cumpleaños Carly, y además de eso... O sea, todos los temas son con los discos. Pues a mí me encanta celebrar el cumpleaños, y me alegra que lo hagamos desde hoy. ¡Qué bacano! Y cuando pardan la torta, encontrarán con amor la sorpresa que hay adentro, que es tremendo, vibra... ¡Callerajeta! ¡Ah! ¡Qué rico! Hoy ya estuvimos hablando de nuestro tema del día, me cansé de... y dimos algunos consejitos, algunos tips, como para que su pareja no se canse de usted. ¡Ay, y feliz cumpleaños alzate, que también está... ¡Alzate! 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 ¡Se parece un pincercito! ¡No quiero yo! ¡Alzate! ¡Ay! Él ladra cuando dice esa parte, la gente creía que él decía papá, y él dice... ¡Alzate! ¡Alzate! ¡No! ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Qué feliz cumpleaños alzate! ¡Alzate! Tema de... ¡Hácale, pues! Podemos hacer algo bonito con ese tema. ¡Sí! ¡Ay, sí, cómo no! ¡Loki, ojo! ¡Ojo! ¡Este es un no rotundo! ¿Para qué le dice? Lindo mensaje. Es como... ¡Sí, lo que yo te... un no a la violación... ¿Esto es peor? ¡Uno a la violación! ¡No! ¡Suéltala, pues! ¡Suéltala, pues! ¡Suéltala, Jefe! ¿Tienes miedo? Porque está la Jefe en vio el texto... Me está advirtiendo que sí... Con esa mirada que le está pegando la Jefe... ¡Ay, Dios mío! ¡Este es un no rotundo! Dilo despacito, pues... ¡Es un no a la violación! Un no a la violación... Bueno, hoy recordamos que Maluma tuvo el privilegio de grabar un video conmigo donde yo hacía un chiste con él. Dura, dura, el video dura por 25 segundos. Fue en un aeropuerto en Miami, pero fue una cosa especial. Te recuerdo que es la época donde Maluma no tenía plata, que era tan famosa. No, hombre, no, ya era famosísimo. No, pero no era tan famoso. Era famosísimo. Se le veía en la cara. Maluma, tú sabes que sí, era muy famoso. Pirata no lo supera, mi hijito Cortella, el chorro, que ha quedado comprobado. ¡Cállate! Los esperamos mañana. El lunes, el lunes, mi amor. Yo voy a estar aquí a las seis de la mañana como todos los piratas esperando. Ya me puedo ponerle a mi zona. Pues después de ser otro, no creo. Ahí, ahí. Muchas gracias, seguidores. No seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Eso! ¡Saludos! ¡Bravo! ¡Se acabó! ¡Aspi Verdis! Gracias.